Más allá de la ventana de lo nuestro, el frío estresa a los árboles, las criaturas dan signos de durmientes, lo quieto reposa y lo móvil acecha, de este lado del vidrio, los dos fingimos con altura que no es esta nuestra última noche. Esto es Profano en Bulgus, es mi segundo poemario, salió este año, el 2021, editado por Clara Vetter, yo soy Juan Papasidero y quería abrir la puerta a ese hermoso diálogo casi por correspondencia, que son los libros, donde uno deja algo y viene alguien y toma la posta y hace con eso algo. Un poco la búsqueda que hay acá es la de encontrar ese espacio de enunciación que surge en la tensión entre la gran cultura, la academia, la universidad, eso que nos vamos poniendo en la mochila a medida que pasamos por las instituciones educativas y la sabiduría del barrio, de los márgenes, de la cultura pop, de la música que escuchamos, del conurbano, del tango en mi caso, ese barro. Por eso...